... Pero me parece que lo que falta a las redacciones es comunicación. La gente, a pesar de que se han inventado modelos como el que veíamos hoy del telegráfico, donde hay una mesa central, millones de escritores alrededor, proyectores, y que si no, los periodistas no se hablan, no se cuentan lo que hacen, no comparten ni sus logros ni sus frustraciones. Y para eso no hace falta poner más cerca el escritorio. No es una reforma arquitectónica la que tenemos que hacer. Es una reforma de sistemas de pensamiento, de cultura periodística, y como decía hoy, cada uno podría estar en su casa y hacer un periodismo mejor, y eso no modificaría la calidad periodística. Quizá lo aumentaría si hay consenso sobre cuál es el objetivo y cuál es la estrategia periodística.